El B por ejemplo, dice, haga la recta R' paralela a R que pasa por P, que es un punto. Esto siempre es igual, se puede hacer un algoritmo, un método para hacerlo. Te dan la recta R, que es, tres rayitas, ¿no?, según tu profesora. No digo nada porque si no luego, pero vamos, tres rayitas. Te dan una recta y te dan un punto. La única cosa de teoría que tienes que saber es la siguiente. Dos rectas. ¿Son paralelas? ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Ah, que no lo sabe? La madre que te parió. Ah, vale. La madre que lo parió. Sí, tiene la misma pendiente. Entonces lo que hago es, uno, despejo la Y. ¿Para qué? Para sacar la pendiente. Si la tengo despejada, mejor. Esto sería, 7Y igual a 5X más 4, partido 7. Y me gusta a mí ponerla así, porque así se ve mejor cuál es la pendiente. ¿Qué es la pendiente? ¿Qué es la pendiente? 5X multiplicada. No. Es el número que multiplica la X. O mejor, no. El número que hay delante de la X. Tú dirás 5, no. 5 séptimos. Esto es lo mismo que esto. Entonces, la ecuación de la recta esta, la pendiente es lo que hay multiplicando a la X, ¿no? ¿Lo ves? M sería 5 séptimos. Muy bien. Y ahora, tengo que hacer una recta que sea paralela, es decir, que tenga la misma pendiente. La pendiente. De la recta. R' es también, como tiene que ser paralela, 5 séptimos. Y ya tengo la pendiente, y que pasa por el punto menos 3, 4. ¿Qué fórmula uso para sacar a la fórmula? Yo uso la del xosho. Lo siento mucho. Esto es lo que hay. Esto sería X sub 0, esto sería Y sub 0. Entonces pongo Y igual a Y sub 0, que es 4, más M, que es 5 séptimos, por X menos, menos 3, que sería X más 3. Y lo desarrollo un poquito y ya está. ¿Te crees que me va a caer mucho la cabeza? Esto sería 5 séptimos de X más 15 séptimos. Y luego pongo primero 5X partido 7, y hago esto. 7 por 4, 28. 28 más 15, 43. Ya está. ¿Qué tiene esto de difícil? Nada. 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 Gracias.